¡Irasuma, amiga! ¡Esto es para mí yo salgo y a Cuba voy! ¡Oh, oh, oh! ¡Irasuma, lo baila! ¡De corazón! ¡De corazón, goya, Cuba voy! ¡Que se escucha en el mundo! ¡Irasuma, qué linda te ves! ¡Con tu linda camarita! ¡Oye, te digo aquí! ¡Te lo digo mis ricos son! ¡Te voy a invitar un día a guarachar en el malecón! Ciudad Vieja, la pequeña Habana de Uruguay. Barrio elegido por muchos cubanos cuando aterrizan a Uruguay. Sin duda, caminar por sus calles guarda una similitud a La Habana por su parecido arquitectónico, pero más conservado. Hoy quiero invitarte a no perderte ni un segundo de este video pues tengo mucho que contarte de mi último viaje a la isla donde pude documentar a unos personajes que van a conocer más adelante. Este también será un video con muchos sentimientos encontrados. Para los cubanos que me siguen en este canal y para esta servidora que tiene parte de su gerencia en Cuba. Así que quiero que tú que me estás viendo en este momento te levantes de esa silla y te pongas a bailar y disfrutar al son que nos van a tocar estos personajes. Y así comienza nuestra aventura en un vuelo desde La Guaira, Venezuela, hasta La Habana, Cuba. Hablar de Cuba es hablar de un país de contrastes donde conviven dos realidades, por un lado pobreza y por el otro el lujo a la que solo los turistas y un puñado de acomodados pueden tener acceso. Quizás algunos con suerte puedan vivir módicamente con las remiesas que llegan del extranjero. Pero hablar de Cuba también es sinónimo de gente alegre pese a las adversidades. País de gastronomía única, ritmos encantadores, que son capaces de mover el esqueleto a cualquiera. Hoy quiero contarte mi experiencia sobre el último viaje que hice a la isla antes de emigrar a Uruguay. En esta oportunidad no te voy a mostrar la cara mala o buena de la isla. Más bien quiero contarte esa otra realidad del cubano de las que pocos documentan y de su lucha para salir de la isla y triunfar. Hoy te contaré la historia de Ario Carimbia. Querida, amada, añorada y polémica, así es Cuba, ubicado en el mar Caribe cerca de las costas de los Estados Unidos y México. Es la isla más grande de las Antillas. El cubano ha sabido reinventarse a lo largo del tiempo a pesar de las adversidades, tristezas que convierten en alegría, música que transforma en arte, país donde parece haberse detenido el tiempo. Pero también es el país donde han emergido grandes exponentes de la música, solo por nombrar algunos la Guarachera del Mundo, Celia Cruz, la Sonora Matancera, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Benny Moret, entre otros exponentes. Pero para hablar desde otra óptica sobre Cuba, indiscutiblemente es necesario saber un poco de su historia. En 1952, Fulgencio Batista da un golpe de Estado militar, instaurando una cruenta represión y un sistema inconstitucional en un país caracterizado por la corrupción, la pobreza, el hambre y el desempleo, convirtiendo a Cuba en el patio trasero de los Estados Unidos. En el contexto político, es la influencia que ejerció y sigue ejerciendo Estados Unidos en América Latina. En 1959, el Che Guevara, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y los rebeldes que se hallaban escondidos en la Sierra Maestra, lograron derrocar a Batista, haciéndose con el triunfo de la revolución, provocando la huida de Batista, quien se llevó millones de dólares en efectivo, marcando la era castrista, quien llegó con un hilo de promesas, expropiaciones y nacionalizaciones, que como siempre terminó afectando a los más vulnerables, el pueblo. Después de mi llegada a La Habana, de compartir con la familia, visitar algunos lugares de la isla, me puse en contacto con quien sería mi cómplice y guía en esta aventura, Jaumir Pérez, con quien, dada la amistad que ya nos unía, coordinamos para esta filmación quien sería uno de mis proyectos para la Escuela de Cine, en la que me encontraba estudiando para el momento. Emocionado y sin dudarlo, fui por mí hasta el lugar donde me hospedaba. Emprendimos el viaje en una motito zumbra y nos adentramos en los suburbios de La Habana. Me esperaban con aperitivos y bebidas, que a pesar de lo difícil que puede resultar un compartir, de lo poco, mucho, y se multiplicó para todos los presentes. A Mauri y un colaborador lavaban los vasos plásticos que tenían para servir bebidas. Mientras conversaban, yo preparaba mi camarita para iniciar la grabación. Oye, estamos bien contentos de que estés aquí con nosotros. ¿Sabes qué? Tú eres un pedacito de nosotros. Debo confesarles que nunca imaginé que me recibieran con tantos bombos y platillos, traducido para ustedes con tanta emoción, pero más que emoción, como si ya fuera la hija de Emilio Estefan, productor musical. Fue un verdadero honor ser recibida de tal manera. Y así comenzaban los chicos de Ario Caribbean a calentar para deleitarnos con su música. Bueno, mira. Este codito va para una señorita que queremos mucho, nuestra amiga. Y ya me la suma. Oye cómo dice. Vengo de una familia de músicos, Los Camejos de Sierra Adentro. Fue mi primer estudio sobre los 12 años en la orquesta Unión San Luisera. Inclusioné en la música a la edad de 5 años. Cuando estudiaba en la escuela primaria, descubrieron mi talento. Participé en varios festivales. Cuando a la edad de 14 años me hicieron la prueba de captación para la escuela de arte de Yaray, en Iguanín, provincia de Granma. Me inicié en la música desde que tenía unos 9, 10 años. Tocando por aquí, por allá. Mi principal fuente de inspiración fue en general toda la música cubana. Mi nombre es Amaury Chávez Arevich. Nací en el municipio de Medialuna, en la provincia de Granma, un poco alejado de la capital. El instrumento que desarrollé fue el 3, un instrumento típico cubano. Lo hemos desarrollado las personas que vivimos en el campo, en el monte. Entonces me enamoré de ese instrumento y llegué a la capital. He encontrado con buenos músicos y principalmente como una familia que somos. Vaya, la resta final es hacer un buen son, hacer una buena música tradicional que llene los corazones. Sonario Caribe es un grupo que trabaja sobre la línea de las raíces y las tradiciones de la música cubana, partiendo del son Changüí, Guantanamero y la trova Santiago. La agrupación se ha inspirado en el trío Matamoros, Los Compadres, Alben y Moré, Los Bambán, entre otros exponentes. Algunos de sus integrantes han logrado que su música traspase fronteras. Se han escuchado en México, Venezuela y Chile. La agrupación, a pesar de ser un pequeño formato, cada uno de sus integrantes tiene dominio sobre varios instrumentos. El 3, el bongo, el contrabajo y la guitarra. El sur que hacemos nosotros quisiera cultivar la cubanía, lo que guardamos dentro del alma, vaya, que es lo que más uno quiere que le llegue a las personas. Lo que uno guarda es lo de la nobleza, la tristeza, las alegrías que tenemos. Porque bueno, es lo que yo quiero que se logre aquí entre nosotros, aquí. Y por eso, bueno, voy a poner un tumbado para la gente del mundo, vamos a decir, claro. Vaya, para todo el mundo. Ríos. De Cuba vengo, cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. Esa cara bonita que me está mirando y la suma me está tumbando. De Cuba vengo, de Cuba soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. Vaya, y la suma, mira, esto es para mí, salgo y a Cuba voy. Y la suma, mira, esto es para mí, salgo y a Cuba voy. de Cuba salgo y a Cuba voy. De Cuba salgo y a Cuba voy. Para mi Cuba, seguro que voy. De Cuba salgo y a Cuba voy. Ay, para Venezuela, seguro que voy. De Cuba salgo y a Cuba voy. Por el peligro que yo he vivido. De Cuba salgo y a Cuba voy. Para Dominicana, de momento para la girls. De Cuba salgo y a Cuba voy. ¡Eh, y para toda mi Cuba! La historia de Ario Caribbean es el reflejo de muchos talentos escondidos en la isla, de esos que trabajan con garras para que su arte traspase fronteras, sea visto y escuchado, además del gran propósito de darles una mejor vida a su creencia. Pero lamentablemente solo unos pocos logran alcanzar ese sueño y solo les queda vivir de la música por unos cuantos pesos que logran obtener con la llegada. Y que con suerte les permite sobrevivir. Música Logré hacer tres discos. Están circulando en el ámbito del Caribe y por ende, bueno, sigo con mi orquesta, con mi agrupación musical hasta ahora, Aero Caribbean, que la fundé casi hace 20 años. Voy adelante con lo mismo que siempre he soñado, el son, y de ahí me desprendo. Incursioné en el trombón, donde también empecé en la escuela, en la superación profesional, para profesionales, y estuve ocho años donde terminé el nivel medio superior en trombón. Luego de ahí me dediqué a hacer composiciones, tratando de que todo el mundo escuche tanto mis composiciones como la música tradicional. Y pienso de que todo alegra en sus corazones y esas caras bonitas por lo menos escuchen algo de mi voz. Recíbeme, y no quieras hacerme creer que ya todo ha cambiado. Tú sabes bien, que hay amor en la vida que nunca pueden olvidarse. En este grupo toco bongo, campana, mi trayectoria viene todo lo que es arraigado con la música cubana, desde las raíces, no solamente en el bongo, también en el timbal, en las congas, en el drums. Recuerda en este grupo toco bongo, campana, mi trayectoria viene todo lo que es arraigado, que nos fotito a la música rubro, grandes compras diferentes. Presenta la música cubana, si vamos a ir a mejorar, Recuérd Tech a la esfera Bongo, maravillense, muy bien, maravillense. La caja es loco, la caja es loco, la caja es loco, la caja es loco. La caja es loco, 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 la caja es loco Aprendí muchísimo en este viaje a La Habana Cuando comí a mi Irasuma Aquí me puse a improvisar Te lo digo muchacha De una forma muy sincera De Cuba te cantamos a ti De Cuba para Venezuela Por eso te digo yo El corazón se me agita Irasuma que linda te ve Con tus lindas camaritas Oye te digo aquí Te lo digo mi rico son Te voy a invitar un día a Guarachare En el malecón Espero que hayas disfrutado este sabor Este huahuanco, este swing cubano Y si quedaste con ganas de más Pues te invito a ver el próximo video Donde vamos a tener todas las canciones Completas de esta agrupación Y las entrevistas también Por lo pronto quiero invitarte Que ingreses en esta lista de enlaces Que te van a llevar a conocer Más videos de Uruguay Y de los lugares que visitamos en este canal Así que nos vemos la próxima Con un nuevo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!